... contento, pero sobre todo comprometido con los buenos mensajes, el positivismo, las buenas vibras, nada más y nada menos que con el buen Oscar, sárate quien nos trae, pues todos los pormenores de la cultura rastapari y pues el reggae en México, con un super festival, el reggae, reggae live music, lo dije bien, o reggae live festival? Reggae live festival, reggae live festival. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Oscar, bien, aquí ya a días del reggae live festival. El line up viene pesadón, por ahí una banda chilena que queremos mucho y traen una banda por primera vez aquí a México, cuéntanos un poquito del cartel. Sí, bueno, el cartel está variado ahí un poquito de todo, de estos subgéneros del reggae, como es el roots, el dancehall, etc. Tenemos por primera vez en México a Tiken Yafakol, que es un artista africano, que obviamente fomenta mucho esta parte del respeto, los valores, etc. Y que aparte es un luchador social durante mucho tiempo. Digo, a eso se une con Juana, una banda que muchos ya conocemos, por la que hemos trabajado con los españoles. Y después tenemos artistas de Jamaica, como Anthony B, de Panamá tenemos al Rookie, que es uno de los precursores del reggae en español. Y después tenemos ahí una selección de varios DJs de la Ciudad de México, que son los que semana a semana se dedican a hacer que este movimiento se mantenga ahí, digamos, vigente. ¿Por qué crees tú que la música reggae, más allá de los sonidos que son muy nobles, y también la música que como que te va llevando y va muy acompasado, ¿por qué crees tú que realmente ellos hayan adoptado como estos mensajes en los que, pues realmente siempre hay un positivismo personal? Al final las letras siempre van encaminadas a admirar la naturaleza, a pasártela bien, a respetar a la hermandad, a la familia, a los amigos. Yo creo que siempre que las fijas con alguna canción, puede ser justo desde el lado de el positivismo, desde el lado de admirar el entorno en el que estamos, o justo desde la parte donde al final, si tú tienes una lucha que estás tratando de hacer, siempre alguna letra de ella podemos identificar. Entonces yo creo que eso, al final, te decía, cabe en cualquier persona, no importa que te guste el rock, el metal, etcétera, siempre hay una canción de reggae que cabe en el liga. De verdad, enhorabuena, que todo salga perfecto, y gracias por la invitación, mi querido señor. Gracias a ustedes, ni fuera del espacio, y ahí los esperamos a todos. Al final el reggae live, mi estimado, lo hacemos entre todos. Ahí nos vemos. Eso es todo, ya lo saben, yo soy Dustin Reina, simplemente un tránsito a más. Sigamos en la zona, porque todavía hay mucho más. Gracias. Gracias.